Esta es la historia del falso amor Que dejó insano a quien amó Ella se cagó en sus hijos Y su zorra se calentó Voyando por las amadas, nadie más Del dolor que le causaste a tus propios hijos Tus hijos aman a su padre Y su padre los ama a ellos Él no va a ponerlo ni jamás en paz Del insomnio que creó un falso amor Él siempre va a amar a su mujer Pero ella no tiene alma ¡No hay cambia! Y ya no podrás amar a nadie más Del dolor que le causaste a tus propios hijos Tus hijos aman a su padre Y su padre los ama a ellos Y él no va a poder dormir jamás en paz Del insomnio que creó un falso amor Él siempre va a amar a su mujer Pero ella no tiene alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!